¡Solo para usted! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! Ahora le voy a enseñar cómo se mata el gusano Se levantan las cuerdas, haciendo con el miedo ¡Vamos, gusanos! ¡Vamos, gusanos! ¡Vamos, gusanos! ¡Yo no! Yo no dije nada. Yo te dije algo. ¿Te dije algo? ¡Noooo! Ella está diciendo que estoy en el corazón se le dijo ¡Ja ja ja ja! Que nos ha puesto nada ahí si le dijo y yo no vi nada de ahí Ya como yo estaba hasta aquí, para ahí Vivo que también estaba aquí ¡Vivo que salga! ¡Vivo que salga, salga! Estamos grabando aquí, brother